Silvia Arellano y Selen Flores 10 de febrero de 2018 7 y 9 de la tarde el precandidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, llamó charlatán a su rival de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien retó a demostrar cómo logrará el supuesto cambio en el país. Te recomendamos, Anaya responderá con risas los ataques en su contra, ustedes quieren a un charlatán gobernando, preguntó a los militantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes se reunieron frente a la Catedral de Jalapa y a un costado del Palacio Municipal, hay que tener mucho cuidado, porque esos charlatanes de Morena, que vienen a prometer un futuro perfecto, mejor para todos pero que no saben explicarnos cómo es que lo van a lograr, afirmó, por ello, Anaya llamó a los militantes de los tres partidos a estar unidos y continuar con el cambio y llevarlo a toda la República Mexicana, al término de una reunión, donde estuvo el precandidato a gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Márquez, Anaya dijo que, han sido dos meses extraordinarios de una campaña muy alegre, de muchísimo contacto con la gente, donde tuve la oportunidad de recorrer todo el país, en el que escuché. Más de lo que hablé y donde la gente está muy cansada de la corrupción, inseguridad y del mal gobierno, pero la gente tiene muchísima esperanza, explicó que durante sus recorridos las principales demandas de los militantes son, acabar con la corrupción, con la pobreza y desigualdad e inseguridad. Anaya comentó que hizo el compromiso de ganar en las elecciones de julio próximo para darle a México, el gobierno honesto y de resultados que se merece. Te recomendamos, denuncian a Anaya en PGR por enriquecimiento ilícito. Anaya fue el candidato que recorrido casi todo el país 29 de las 32 entidades y dijo que en la intercampaña que inicia el próximo lunes, acatará las reglas del INE. Después tendremos 90 días de campaña muy intensa para recorrer no solo una, sino varias veces distintas entidades de la república, convencido de que este movimiento seguirá creciendo y vamos a triunfar. J.S.R.